Suéltame y déjame vivir, te lo dice el Grupo Léctar Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Ricardo Inostrosa, papita Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así Llego metido, más he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Entre el Perú y la gente me recibió muy bien, muy bien El tema del arbolito fue uno de los éxitos, un tema clásico del grupo Nectar Y bueno, nadie es profeta en su tierra Entramos nosotros al Perú, reventamos en el Perú Nos mantenemos en el Perú Y eso es muy importante para nosotros Y nuevamente El grupo Nectar Para ti Yo que todo te lo diré, si me digas Yo que loco por tu amor, yo diré a mi familia Oye, que sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues vívete equivocada Seguiré luchando, para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido, el echarme al olvido Yo que todo te lo diré, si me digas Yo que loco por tu amor, yo diré a mi familia Oye, que sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues vívete equivocada Seguiré luchando, para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Como me ha dolido, cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Como me ha dolido, el echarme al olvido Echarme al olvido, como me ha dolido Echarme al olvido, como me ha dolido Echarme al olvido, como me ha dolido Gracias por ver el vídeo Gracias. 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 Nectar. Sí. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Ahora que triste estoy y he perdido ese cariño que era mío. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. A mi chica no le gusta el caramelo, a mi chica no le gusta el caramelo. Porque le gusto yo. Porque le gusto yo. Sí, sí, porque le gusto yo. Y para Enrique, Cali, Ignacio, Chayá. Con sabor. Música Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Música Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Ahora, que triste estoy, y he perdido ese cariño que era mío. Música Linda muchachita, ¿dónde andarás? Música Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Música Linda muchachita, ¿dónde andarás? Música Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Música Linda muchachita, ¿dónde andarás? Música Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Linda muchachita, ¿dónde andarás? Y este es el sabor del Grupo Aréctal, con cariño Si no vayas Eres tú, que si te marchas yo volvieras a sufrir Eres tú, que si me dejas yo voy a llorar Que equivocan estás, si piensas que sufriré Que equivocan estás, si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel me dijiste de amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel me dijiste de amor Y con el cariño de siempre Para todos los grandes amigos que ya van llegando Al gigante bulevar de Retablo Gómez esta noche Para disfrutar de una noche extraordinaria Bailando y gozando con el Grupo Néctar Aquí en tu local de preferencia Tequila Para él y Montalbán Con cariño Eres tú, que si te marchas yo volvieras a sufrir Eres tú, que si me dejas yo volvieras a llorar Que equivocan estás, si piensas que sufriré Que equivocan estás, si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel me dijiste de amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo hotel me dijiste de amor Seguimos y señores, amigos y amigas La cumbia, la cumbia, el grande, la cumbia sabrosa Una vez más allí la tequila Se pone de manifiesto con la voz incomparable, inconfundible Del bomboncito de la cumbia Johnny Orozco, Johnny Orozco y su grupo Néctar Ojitos mentirosos Para toda la chica de ojitos mentirosos Con cariño Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada no se parece Al radiante sol de amanecer Salud, 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 salud Pero tu mirada no se parece Pero tu mirada no se parece Piense, piense, piente en tus ojitos Mirad, 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 Dios Y mi corazón Se hace pedacito Mienten bien tantitos ojitos, miras, miras a toditos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Digo cariño para mi amigo el Diablo, bueno Diablito, para Coco Para la promotora de espectáculos Salinas Internacional Aquí estamos bailando una vez más, gozando, disfrutando En esta semana, señores y señores Con la presencia de Johnny Orozco y el Grupo Néctar No, somos los Henrys Con sabor, con sabor Hola señora Miriam O'Rio En Buenos Aires, Argentina Walter O'Rio Ojitos mentirosos, no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sonor que amanece Pero tu mirada es la noche Oscuridad, dudas, hay que reproche Ojitos mentirosos, no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente a tus ojitos Mira, mira, salto rito Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente a tus ojitos Mira, mira, salto rito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón Y mi corazón se hace pedacitos Y nuevamente El grupo Néctar Yo que todo te odio sin medida Yo que loco por tu amor y a mi familia Oye que sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives de equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor y a mi familia Oye que sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera pues vives de equivocada Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido El echarme al olvido Y para que bailes Con el rico sabor Néctar Néctar Siente Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita Linda muchachita Busco tus caricias, tus besos y tu amor Busco tus caricias, tus besos y tu amor Y para Enrique, Cali, Ignacio, Chayán Linda muchachita Linda muchachita Busco tus caricias, tus besos y tu amor Y he perdido Y he perdido Y he perdido Y he perdido Ese cariño ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Busco tus caricias, tus besos y tu amor Busco tus caricias, tus besos y tu amor Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido Llego metido Más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Ricardo y Nostrosa Papita Suéltame Rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido Más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Entre el Perú Y la gente me recibió muy bien Muy bien El tema del arbolito Fue uno de los éxitos Un tema clásico del grupo Néctar Y bueno, nadie es profeta en su tierra Entramos nosotros al Perú Reventamos en el Perú Nos mantenemos en el Perú Y eso es muy importante para nosotros Y para que bailes Con el rico sabor Néctar Néctar Sipi Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Busco tus besos y tu amor Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé de tu sonrisa Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé de tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Y para Enrique Cariño Cariño Ignacio Chayán Con sabor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Linda muchachita Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás?